Que lo que, que lo que, yo me quiero desnudar, ¿puedo? Si, hombre. Yo me quiero desnudar por el champ, tengo calor. Si, voy pa' allá, chori, espérate. No me hagas más señas, por favor. Wow, ¿qué se siente? Él se siente acosado, ¿eh? El acosado. Me gusta a mí. A ti te gusta mucho eso. Me gusta a mí, me gusta a mí. Mira, en Santiago, escúchame a mí, escúchame a mí. En Santiago nadie puede venir a hacernos paquetes. No. Ey, escúchame, escúchame. Ni con prenda, ni con bebida, ni con cuarto. Aquí lo hemos visto todo. Nada de eso. Mira eso, Gantel. Mírale el pecuezo a eso, Gantel. Ay, ay, ay. Wey. No, no. Mírale el cuello a ese Gantel. Mira, muchacho. No te vayas muy lejos, no te vayas muy lejos. Mírale el cuello a Coca. Ay, 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 a Coca. Mira, flaca. Wey. El loco mío anda de Versace. Entero. Y una roleta. Y una roleta. El loco mío anda de Versace. Completo. Y una roleta en la mano. Soltate, Tiki Aria. Mira, flaca. No tengo y. Y como quieras a la peño. Me veo a la peña. No soy un niga regular. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Cuida tu boca. Cuida como tú nos hablas. Esto es la fabuela. Hoy justo tiene su tabla. Cabrón, tú no eres el único. Yo también tengo ganga. Blanchi negro como banda. Como dicen. Seguimos bien. Estamos adelante. Los quiero amigos nuevos, no. No, ni hombre. Llama mal como quieras llamarme. Que soy el único. Que no coro todo el mundo. Que mate. Rrr. No. No tengo diseño de lío como quiera. Veo a la peño. Veo a la peño. Veo a la peño. Yeh! No soy un nigga regular no. La niggas no. Multiplicando. La cuenta de los chatas aumentando. Mira, diga. Ay, hasta que Dios diga. Para la UTK.